De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparicidas y No Localizadas, Jalisco es el estado con más casos de desaparición forzada, con 15 mil o con más de 15 mil personas, seguido por el Estado de México con más de 12 mil y Tamaulipas con 12 mil. Pero hoy, en Despertador Americano, vamos a hablar precisamente de este flagelo, de las desapariciones aquí en Jalisco. Ya, como pueden ver, está nuestro invitado, que es Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, conformado por alrededor de 300 familias de desaparecidos en México. También está aquí mi compañera Gloria Reza, y en unos segundos más, vamos a empezar con esta entrevista para hablar de esta triste realidad. Gracias por ver el video. Pues ahora sí, doy la bienvenida a mi compañera Gloria Reza, por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, Héctor Flores, que vamos a hablar precisamente de las desapariciones forzadas. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Y muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del horario en que nos estén viendo. Te saludo y también a Héctor Flores. Bueno, pues, ¿qué te parece si, bueno, primeramente que nos cuente o que nos comente el señor Héctor Flores, pues, si se ha visto agravado en las últimas semanas, en los últimos meses, este problema de las desapariciones, desde su perspectiva como, pues, una persona que ha sido afectada por la desaparición forzada, ya nos contará, nos irá contando, pues, si así gusta, cómo es que usted, pues, organiza o funda a este colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, pero que nos diga si se ha visto algún actuar o algún cambio o alguna respuesta por parte de las autoridades para realmente reducir este flagelo de las desapariciones aquí en Jalisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, primero que nada, agradecerles, tanto a Gloria como a usted, la invitación a su programa y saludar a todo su público, a toda su audiencia. Pues, mira, desde que empezó el año, ha recolecido el problema, al menos aquí en Jalisco, en dos meses, posiblemente más de 600 desaparecidos entre los dos primeros meses del año, esta condición sigue pasando aquí en el Estado, porque aquí en Jalisco, pues, es el crimen perfecto. Sabemos que no hay una investigación, no hay un interés de la autoridad por este tema y por no querer reconocer el problema de la desaparición, pues, simplemente el Estado niega y trata de desaparecer a los desaparecidos. Entonces, hemos visto que se ha recolecido, como le comento, el tema, pero no vemos avances. Pero lo más grave es que ni siquiera vemos voluntad, voluntad política y de las instituciones que, para terminar con este flagelo, con este delito de lesa humanidad aquí en el Estado, pues, la situación yo creo que es demasiado crítica, no solo en México, sino aquí en el Estado de Jalisco. Héctor, tú iniciaste lamentablemente en esto del activismo debido a que tu hijo lo desapareció en el mayo del 2021 y eso te impulsó a, pues, a exigir, ¿no?, que apareciera tu hijo con vida. ¿Cómo has visto tú lo que es el actuar de la autoridad? En este caso, la Fiscalía. Hay ya esa sensibilidad porque, pues, todo el mundo se queja, ¿no?, de que acuden a la Fiscalía, ven que no hay ningún avance, inclusive, pues, sienten que a veces hasta le cierran las puertas, ¿no? No, esto sigue igual. Yo pienso que incluso ha ido empeorando. La Fiscalía y su titular, la maestra Blanca, no le dan el revido respeto ni seriedad a las víctimas ni a las desapariciones. En el colectivo seguimos peleando porque se respeten los mínimos derechos de las víctimas, que es acceso a su carpeta de investigación, copias en su totalidad de la misma, copias incluso de la denuncia inicial para que puedan ser atendidas en la Comisión Estatal de Víctimas. Se le sigue negándose esos derechos. El trato hacia las víctimas sigue siendo horrible, revictimizando, criminalizando a las familias para que a estas familias les dé miedo volver a acercarse a la Fiscalía y no estén al pendiente de la investigación. Entonces, el tema por parte de la autoridad no solo es que esté olvidado y que no quieran investigar y que la Fiscalía, pues, no tenga iniciativa procesal y carezca de los elementos que ya sabemos, porque un policía investigador, un agente del Ministerio Público, pues tiene su cargo más de 350 carpetas, ¿no? Hasta 900 carpetas de investigación en algunos casos, que le hace humanamente imposible realizar un trabajo de investigación. Más esto se le suma el trato que se le da a las víctimas y no parado, sino que al contrario se ha recrudecido y no podemos las víctimas hacer nada porque ante cualquier reclamo ante la autoridad el trato todavía es peor. Entonces, no podemos ni exigirle al Estado que la Fiscal cumpla con su trabajo porque se lo toma personal y deja de apoyar o deja de hacer lo que tenía que hacer como manera de castigo. Entonces, pues la situación es muy complicada en ese sentido. Don Héctor, ¿cuál sería la principal medida o el primer paso que ustedes consideran deben de dar las autoridades de seguridad en Jalisco para que ustedes se sientan escuchados, se sientan atendidos y creen que con esto se pueda combatir más eficazmente las desapariciones? Bueno, sinceramente yo pienso que deben de reconocer el problema que es el tema de las desapariciones en Jalisco porque si nunca lo reconocen ni le dan la seriedad de vida pues nunca va a haber ningún acto en congruencia por parte del Estado y si el Estado sigue negando el problema de las desapariciones sigue maquillando las cifras y sigue haciendo lo que está haciendo no va a pasar absolutamente nada. Entonces, en primer lugar olvidando la inspección judicial el tema de las entrevistas de todo el tema de investigación que por cierto tampoco lo hacen de manera adecuada primero tienen que reconocer el problema para poderle darle tratamiento debido a este grave problema aquí en Jalisco. Esa es la opinión no solo de un servidor sino del colectivo pensamos que se debe de aceptar debes de aceptar un problema para afrontarlo como debe de ser y mientras el Estado no lo acepte no va a pasar nada porque sus esfuerzos no van a ir encaminados en ese sentido. Oye Héctor, no sé si tú ya tuviste oportunidad de leer una carta que envió el colectivo de Madres Buscadoras dirigido a los principales cárteles de narcotráfico aquí en el país esto pues para proponerles que hagan un acuerdo de paz y terminar ya definitivamente con la desaparición forzada de personas quien firma esta carta es Delia Iztela Flores ella pues es activista defensora de derechos humanos y pues les dice a estas organizaciones de narcotraficantes la más conocida del Cártel Jalisco Nueva Generación que pues informen dónde están sus familiares ya sea que estén vivos o muertos ¿Tú qué opinas acerca de esta solicitud que hace este colectivo? pues yo opino que es una muestra nada más del Estado fallido ¿no? que se ha vuelto no solo Jalisco sino el país en donde las víctimas desgraciadamente tenemos que solicitarle al crimen organizado en lugar de solicitarle al Estado que haga su trabajo me parece pues es un acto desesperado por la desesperación que tenemos las mismas familias pero ¿qué pasa con la parte del Estado que es corrupta que actúa con total impunidad y que trabaja del lado del crimen organizado este y no siempre a las órdenes del crimen organizado sino también ellos hacen este trabajo como lo hemos visto en algunas investigaciones que participan de las desapariciones este por su cuenta y por intereses que no solo corresponden a una organización criminal sino a los mismos intereses criminales de ciertos actores de la Fiscalía del Estado en ese sentido yo pienso que debería de ser el llamado es a la cordura pero del Estado a la cordura de la legalidad y de hacer lo que tienen que hacer y vivimos en un Estado que como ustedes saben para empezar ni siquiera respetamos la ley general la Fiscalía como lo marca la ley del artículo 68 no es especializada es una Fiscalía especial entonces vivimos por ejemplo la palabra pero en un desmadre aquí en Jalisco donde la autoridad no tiene ni pies ni cabeza y lo más triste es que no sabemos ni dónde termina el gobierno y dónde empieza el crimen sino que parece ser una sola una sola idea oiga Héctor pero digo escuchando esta propuesta que están haciendo las madres buscadoras de hablar con el crimen organizado no se puede correr también el riesgo hay muchas personas o algunas personas cuestionan mucho la atención que se les puede llegar a dar a algunos desaparecidos porque se habla de que a veces desaparecen por porque tienen o pudieran tener algún nexo con el crimen organizado no cree que no hay podría esto abonar a que esta imagen que algunas personas en la sociedad que a veces lamentablemente no somos muy empáticos en este país en esta sociedad en la que vivimos no cree que esto pueda ser contraproducente que se busque negociar con criminales claro que sí porque no no podemos negociar con este con criminales no se puede negociar los derechos humanos no se puede negociar la justicia es algo que se vive y se tiene que realizar sin llegar a acuerdos ni con el crimen ni con el estado simplemente el estado debe de garantizar la seguridad pública y debe garantizar todo lo que dicta la ley no habría manera de que tendríamos que llegar a acuerdos las víctimas porque también sabemos que no va a pasar siendo honestos pues no tenemos ni la fuerza ni la coercibilidad para imponer un ese tipo de condiciones a alguna organización criminal más bien para lo que sí tenemos condiciones y es para vivir la misma soberanía del pueblo y exigirle al estado que haga lo conducente y garantice la seguridad de las y los desaparecidos y de la población en general que garantice el estado de derecho para eso si tenemos fuerza pues porque la soberanía reside en nosotros en el tema de solicitarle pues sí que iríamos pudiera caer en ese supuesto porque también pues yo pienso que si mucha gente va a pensar como usted lo dice se va a dar pie a que se criminalice o se revictimice aún más ¿no? entonces ¿y esto qué pudiera significar? que no pararán que con eso paran las investigaciones hay que recordar que las personas desaparecidas tienen derecho a la verdad tienen derecho a ser investigadas tienen derecho a la justicia no estamos hablando de derechos propios solamente de los familiares sino más que nada el interés fundamental es el de la persona desaparecida y el derecho de la persona desaparecida debe de prevalecer sobre los intereses incluso de las víctimas indirectas que pudiera ser la familia ¿no? el interés primordial debería de ser el desaparecido y todos los derechos que son inherentes a esa víctima ¿no? tú has hablado ahorita de derechos y ustedes han exigido ese derecho que tienen ustedes como ciudadanos a saber qué pasó con su familiar tú inclusive has enfrentado al gobernador Enrique Alfaro aquí mi pregunta es ¿esto sirve de algo de que ustedes se acerquen con las autoridades para pedirles que cumplan con su tarea? ¿ha servido de algo estas mesas que hacen? no pues de hecho el gobernador nos tiene bloqueados todavía no nos aceptan no podemos entrar al palacio de gobierno no podemos entrar a algunos edificios públicos si no es previa o autorización de las autoridades se dio una represión horrible aquí en Jalisco pudiera ser que no sirviera de nada pero yo pienso que sí sí sirve exigir un derecho nunca va a estar de más exigir que la autoridad haga lo que le corresponde y que tomen cartas en el asunto yo pienso que nunca va a ser un esfuerzo en vano pienso sinceramente que la autoridad y a través de la presión social y mediática y el uso de la verdad y la razón en determinado momento las cosas tienen que cambiar en el estado entonces yo pienso que sí sirve si de entrada no hemos tenido resultados yo pienso que a la larga esta lucha y esta resistencia que llevamos sí va a servir y puede servir también para que la gente se sume a esta exigencia de un cumplimiento que va del estado de derecho y de los derechos de la víctima y de las víctimas indirectas no es posible que estemos viviendo esta situación aquí en el estado ni que un gobernador o un partido político tenga secuestrado al estado en esta impunidad y ante esta corrupción que impera aquí en Jalisco Héctor ya bueno quisiera hacer yo una pregunta para mí sería la última pregunta de mi parte ¿cómo es un día para una persona como usted al frente de este colectivo de desapariciones como es un día normal si se puede decir que hay una normalidad o reciben llamadas de muchas personas todo el tiempo sé que se están moviendo continuamente para realizar búsquedas ¿cómo es un día normal en la vida de un de una persona pues afectada por esta triste situación de una desaparición de algún familiar de algún ser querido? Pues mira aparte de la ausencia y del vacío que causa la desaparición de un familiar llámese hijo hija esposo de cualquier persona llegada a ti ya eso implica un pues no encuentro palabras para decirte como en ese sentido todo lo demás que implica que es este traigo un botón de pánico municipal tengo un botón de pánico de la CEDOV tengo que avisar a donde voy tengo que estar recibiendo cada hora o cada dos horas actualizaciones en la CEDOV de donde estoy tengo que estar avisando siempre a las autoridades tengo que estar cuidando mi entorno de hecho ahorita en mi domicilio están poniendo medidas de seguridad de una sola aplicación porque ya me quisieron levantar como se dice vulgarmente atendemos yo creo que por messenger atendemos en el colectivo alrededor de 10 víctimas nuevas al día en las 24 horas que está el messenger abierto damos atención a una infinidad de víctimas dentro del colectivo hacer escritos representarlos en la fiscalía irnos a pelear para que nos den búsquedas en campo abierto es es muy difícil es estar todo el día ocupado a veces también diferentes reuniones con las autoridades tratando de llegar o de lograr algo para las víctimas no sólo para mi hijo y para un servidor sino pues para todo el estado al fin de cuentas eso es lo que tiene que cambiar entonces es un día muy ajetreado muy difícil el tema de la seguridad también es muy complicado hay que estarse moviendo hay que estarse pendiente de siempre de muchas cosas no podemos estar en un solo lugar todos los días tenemos que estar cambiando de domicilios por el tema del acoso institucional posiblemente del crimen organizado y pues la atención hacia las familias hacia los compañeros y las personas que buscan algún apoyo pues es también no quiero decir pesada porque no lo hago con pesar no lo hacemos con pesar nadie en el colectivo pero si es muy demandante es un estrés pues es difícil de manejar y aparte hay que estar estudiando hay que estar sexualizando hay que estar ideando maneras legales para que todo tenga sentido y pues para seguir exigiendo la presentación en vida no solo del propio sino de todos los desaparecidos esa es la intención pues nada más agradecerte Héctor Flores por esta entrevista que nos concedes a Despertador Americano y que siga esa lucha para que todas las personas que están sufriendo en este momento por la ausencia de un ser querido los encuentren a la brevedad muchísimas gracias Dios los bendiga a ustedes muchísimas gracias por la invitación muchas gracias Héctor y bueno pues seguiremos aquí en Despertador Americano pues tratando de generar conciencia y más empatía creo yo de la sociedad para que pues entendamos los derechos de los desaparecidos y no victimizar y ni tampoco criminalizar eso es muy importante muchas gracias Héctor un abrazo y estaremos en contacto para ver los avances y si en realidad las autoridades pues están tomando cartas en el asunto muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!